Vamos a seguirle con la parte 8, tiene como dos años que no juego este, vamos a continuar Vamos a ponerme más abajo, ahí yo creo que está bien Y pues bueno, vamos a seguir a ver, creo que vamos a ver el capítulo 4, no me acuerdo Lo que sí me acuerdo es que estábamos con Samuel Vamos a ver Creo que usamos este, ¿no? ¿Con cuál se usa? Este ¿Cuánto me va a llenar? Yo creo que hasta el 75 Ahí está, 40 es suficiente Me encanta la música de aquí Las veces pasadas jugué con el control Ahorita estoy jugando con el teclado y el mouse Así que no debe de haber problema con la mira Bueno, no mucho Porque la mira sigue estando aquí, muy bailada No hay nada más Su madre, ¿qué pasa aquí? Ah, los acribillaron ¿Podré subir? No, 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 no Ah, está alucinando, no me acordaba de eso. Nada. ¿Está prendido el camión? ¿Llega la bala? Ah, sí, llega. 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 ¿Qué demonios? Chinga, no me voy a dejar abrir la puerta. 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 ¿A dónde fue? ¿A dónde fue? ¡Hé! 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 ¿Dónde? ¡Hé! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Uf! ¡Uf! ¡Cabron! ¡Espantas! Así que el otro lado, cengar. ¿Qué? Ah, ya sé. Pero bueno, no lo voy a hacer ahorita. Están buenos los puzzles, pero... Por ahorita, por ahora... Voy a hacerlo, sí. Voy a hacerlo más rápido. Los demás creo que sí los hice. Bueno, hay uno que sí lo busqué en Goblin. ¿Cómo andamos? Ahorita tenemos dos espacios. Ok, desactivamos. Ah, qué cabrón. Luego, luego no encontró. No. No. Jesús bendito. Qué bueno. Está caminando o corriendo? Caminando. ¡Eh! ¿Qué? ¿Qué hizo? ¿Más? Madre de Dios. Está corriendo, Caminando. No. 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 Ahora me los va a la cima ¡Ah! Bien ¿Cuánto me quedó? 64 Ok, vamos a comernos un dulce No podemos Recargar todas las armas O Bueno,第一 ¿Cuándo se quedó? Ese es un dulce ¿Cuánto me quedó? ¿Cuánto se quedó? ¡Gracias! Creo que estamos bien ¡Listo! ¡Vamonos! ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora vamos a ver acá ¡Gracias! 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 Creo que es todo lo de acá ¡Sigamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Esto y algo. ¡Suscríbete al canal! No, no survivors. ¡ituose! ¡No! ¡Raisen! Respond, dahi관zado! ¡Uso! De methodsrio, he tened the ¡Desmond! So ... ...you made it this far. l'm coming for you, b****er. You and I meet real soon. Heh. Capítulo 5 Ok Aquí le vamos a dejar A dos horas antes Aquí le vamos a dejar Continuamos después Capítulo 5 A todo dar